Música Amigos del Facebook, muy buenas tardes Somos Tuquilla Perú en vivo y en directo Desde el distrito de Acoya Pachahogara 20-22 Y ahora el sector sur Y el respaldo musical de la gran banda Juventud de Acuina Música 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 ¡Gracias! 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 Un saludo muy especial para Alicia Varz suozado. La presencia del Centro Churro, Pachagüera 2022, y el profundo musical de la Gran Baja, Juventud Acuadina. La presencia del Centro Churro, Pachagüera 2022, y el profundo musical de la Gran Baja, Juventud Acuadina. La presencia del Centro Churro, Pachagüera 2022, y el profundo musical de la Gran Baja, Juventud Acuadina. La presencia del Centro Churro, Pachagüera 2022, y el profundo musical de la Gran Baja, Juventud Acuadina. La presencia del Centro Churro, Pachagüera 2022, y el profundo musical de la Gran Baja, Juventud Acuadina. La presencia del Centro Churro, Pachagüera 2022, y el profundo musical de la Gran Baja, Juventud Acuadina. La presencia del Centro Churro, Pachagüera 2022, y el profundo musical de la Gran Baja, Juventud Acuadina. La presencia del Centro Churro, Pachagüera 2022, y el profundo musical de la Gran Baja, Juventud Acuadina. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.